El gobierno no tiene fondos, no puede solucionar los problemas que se están planteando críticas de las empresas en cuanto a su situación económica, no pudiendo pagar salarios, no pudiendo pagar aguinaldos, atrasados con las obras sociales. Hay empresas que están muy complicadas y lamentablemente el gobierno no puede ofrecer soluciones de tipo económico, tampoco puede aumentar las tarifas según su punto de vista, teniendo en cuenta la situación social existente, así que estamos prácticamente a foja cero. No hay de dónde sacar los fondos, no existe recaudación en las empresas, al haberse sacado las compensaciones tarifarias, las empresas se han visto prácticamente ahogadas con esta situación y lo que el gobierno nacional y el gobierno provincial está aportando es exiguo y más aún teniendo en cuenta que son sumas fijas y que la inflación está operando y cada día disminuye más esta cuestión. Hoy creemos que hay más emergencias de las que había en el momento en que se derogó la ley. Nosotros trasladamos a un montón de gente que no paga el pasaje por X razones y empezaremos por eso, es decir, protegeremos al cliente que paga y el que no paga no viajará o deberá pagar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!